Yo quería hacerte más feliz, y que no sobran de tanto revoque, que mi corazón estalla de dolor. Si tú te vas, jugando a enamorar, te enredo todas las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber yo llorado. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber yo llorado. Te perderás dentro de mis recuerdos. Hay algún corazón que esté al amplio. ¡Vamos a defender! Gracias por ver el video.